Tiene la palabra el asambleísta Javier Cadena. Gracias. Señor Presidente, señores legisladores, un saludo a todos quienes nos escuchan en esta sesión. Eminentemente en los últimos meses, en los últimos tiempos, una de las alegrías o de las pocas alegrías que ha tenido el pueblo del Ecuador ha sido los triunfos de nuestros deportistas. Y cómo no destacar ese domingo 2 de junio, en donde un carchense, Richard Carapaz, se llevaba y escribía con letras de oro en el ciclismo mundial un giro a Italia y escribía con páginas de oro, como decía, al Ecuador, a la provincia del Cachi, en este certamen internacional. Por eso quiero unirme a la felicitación no sólo a este ciclista, sino a todos los deportistas y a los ciclistas de la provincia del Cachi. Esperaba de que esta resolución, que fue presentada el 5 de junio y que hubiese sido oportuna tratarla en esas fechas en donde nuestro crédito estaba en el país y estaba recibiendo homenaje de muchas funciones del Estado. Pero más allá de eso, señor presidente y señores legisladores, decirle también a Sebastián, como presidente del Grupo del Deporte, esa felicitación por ese empuje para presentar esta reforma a la ley del deporte. Yo creo que nuestros deportistas deben de tener el incentivo necesario, el acompañamiento acorde a lo que dice el artículo 381 de la Constitución. Porque ahí viene la pregunta, ¿qué hubiese pasado con Richard Carapaz si no hubiese tenido el apoyo de su familia, de sus padres y de la empresa privada? ¿Acaso hubiese tenido la oportunidad por parte del Gobierno Nacional o del Estado ecuatoriano para salir a otras fronteras o salir a estas competiciones internacionales, muchas veces incluso con altos recursos económicos, por la infraestructura deportiva que se requiere para eso? Por eso y por ello, a través de la Asamblea Nacional y como un carchense orgulloso del histórico accionar de nuestros escarabajos, felicito a Carapaz por el título en la edición 102 del Giro de Italia, como también extiendo un profundo agradecimiento a Jonathan Narváez y Jonathan Caicedo, quienes dejaron en alto la bandera de nuestra nación a través de su esfuerzo, dedicación, sacrificio y humildad, mostrada en cada uno de los 3.486 kilómetros del Giro de Italia. Y hago énfasis especial en la humildad y sencillez de nuestros deportistas, porque sin duda esa fue la principal estrategia de carrera. Entonces, es obligación del Estado apoyar su crecimiento profesional a través de ellos, fomentar el ciclismo desde su cantera, desde su origen, desde la cuna de los pozos, Chulde, Montenegro, Rodríguez, Rosero, Chile, Guamay, tantos hombres valiosos de la misma región, que gracias a su pasión rodaron por el mundo revistiéndonos de pasión por una práctica que hoy más que nunca merece, por derecho propio, el apoyo decidido que tiene de todos los ecuatorianos. En la edición de junio de la revista Vistazo, bajo el titular de Carchi, Cuna de Campeones, habla sobre la historia del ciclismo en mi provincia, en donde se data sobre sus inicios, indicando que para aquel entonces Carchi era una provincia olvidada por el Estado. Al respecto, sólo una aclaración. Hasta la presente fecha, mi provincia del Carchi sigue olvidada por el Estado ecuatoriano. La frontera norte es abandonada y olvidada. Estamos a más de un año, dos meses, de haber aprobado la Ley de Desarrollo Fronterizo y ni siquiera el Ejecutivo ha emitido el reglamento para poder ir en práctica a esta importante ley. Señor Presidente, señores legisladores, debo de dejar en claro que en el año, el 31 de mayo del 2018, la Asamblea Nacional aprobó una resolución respecto del ciclismo en la provincia del Carchi que hacía mención el general Yandún. Esta resolución está vigente y esperamos que el Estado ecuatoriano cumpla con los recursos económicos. Esperamos que la Comisión de Salud, hoy que trata la nueva ley del deporte, haga énfasis y se ponga en conocimiento de que nuestros deportistas necesitan recursos económicos, de que los deportistas necesitan trasladarse, necesitan hacer sus entrenamientos y por eso se debe de hacer el fortalecimiento con la empresa privada, con la empresa pública, con organismos seccionales que muchas veces han sido los únicos que han apoyado a esta actividad deportiva. Señor Presidente, compañero legislador Sebastián Palacios, quiero hacerle una sugerencia, quiero hacerle que se incorpore un artículo más, porque creo que el mejor homenaje que podemos hacer los carchenses y los ecuatorianos a Richard Carapaz, hacerle el mejor homenaje, creo que es dedicándole y fortaleciendo, orientando a la actividad deportista como tal, a nuestros deportistas, a los futuros créditos en todos los ámbitos, en todas actividades deportivas. Y por eso quiero emocionar de que se ponga un artículo en donde diga, instar al Gobierno Nacional para que a través de la entidad competente en materia del deporte, fortalezca la infraestructura implementada para un mayor y mejor desarrollo del ciclismo en la provincia del Carchi, con miras a la creación de un centro de entrenamiento para alto rendimiento en este deporte, que cuente con la capacidad técnica y operativa necesaria para fomentar deportistas competitivos a nivel nacional e internacional. Debo de informarles, compañeros legisladores, de que en la provincia del Carchi, en la ciudad de Tulcán, existe un velódromo, existe un velódromo construido hace más de 35 años, que lastimosamente no ha sido mantenido debidamente y no cuentan con los recursos económicos. Existe una residencia deportiva que puede ser recuperada y puede ser incentivada para fortalecimiento del deporte y así velar por el bienestar de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Muchas gracias, señor presidente.